La nómina titular del merengue está en el gran salón de corferias 12 de abril Wilfrido Vargas Hugo Valoy Sergio Vargas Eddie Herrera Bonnie Cepeda Los hermanos Rosario 12 de abril, gran salón de corferias Ya a la venta con el 40% de descuento hasta el 26 de febrero en tu ticket 320-254-8080 Aquí si hay merengue Ricardo Leyva Producciones